Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Ok, aquí me dijeron que se sabe en el corito, así que vamos a hacerlo bien duro, ok. Pero saltando, saltando, saltando. Pa' que mueva el bomb, 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 pa' que mueva el bomb. A ver si es verdad que Ferreira está activo. Sí, sí, sí. Come on. Mi amor, a la topazo por ti me arreglándote, hoy tú corres por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, si me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas. ¿Cómo dices? Dale acá abajo que ese culo responde, bebé no te hagas, tú eres sonde. Yo sé todo lo que te esconde, tú y yo vamos a hacer más de una noche. ¿Cómo dices? Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas. ¡Juice! Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar. Con otra pero no sabéis, pa' que te voy a mentir. Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar. Todo parece estar re bien, pero nada es lo que parece. No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces. Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya lo repas. Y ahora dime cómo daríamos si tú no me perteneces. ¿Cómo dices? Abuela me lo dijo en la... No funciona que menos te espera, se va y te traiciona. ¿Cómo? Te fuiste haciendo feliz, como si nunca me hiciste. Te digo, te digo, y no fue suficiente. Y tú somos mentiras, y yo tú. Y el creyente, mil sueños me vendrían. Yo fui tu cliente, siempre era yo el culpable. Titi me preguntó si tengo mucha novia, eh. Mucha novia, hoy tengo a una. ¿Cómo? Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia, eh. Mucha novia, hoy tengo a una. Y sé, me la va a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, eh. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Sechi, que sonrían las que ya le metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Sechi, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Y me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole. Mi primera novia, Kinder María, mi primer amor. Se llama Batalía, tengo una colombiana que, oh. Y una mexicana. Otra San Antonio que me quiere todavía. Y la de Galicia que toita son mía. Una dominicana que juba bobo, como. La de Barcelona que vino en avión, eh. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que juegue con mi corazón. Quisiera mudarme con todas a una mansión. El día que me casen, le envío una invitación. Muchachos, deja eso, eh. Titi me pregunto si tengo mucha novia, eh. Mucha novia, hoy tengo a una. Dice, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo mucha novia, eh. Mucha novia, hoy tengo a una. Zúmbale, DJ. A ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, quedarme con tal atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está cabrón, muy cabrón pa' pinarca. Pítanme la bendición. Y ya la vi andando cuando la amiga me miró. Miley Eppi se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Vaponi, un punto un placer. Dale, dale, Aceri. ¡Campea! Yo te avertí que si fallaba, yo te iba a hacer llorar. Cantándola conmigo, mi gente, dice. Tus corazones de piedra y tus lágrimas de gritar. Pasamos de decirte. Se derrumbó en minutos lo que construyendo. Ya a veces estaba bien. Tú no eres real, baby. Tú eres un engaño. ¿Cómo dice? Yo borro tu memoria. Quito tu video. Llego el final. No te arrepientas. Yo no te creo. ¿Cómo dice? Yo borro tu memoria. Quito tu video. Llego el final. No te arrepientas. Ya no te creo. Por eso está. Pepecha. ¿Ciranón? ¡Vámonos! Cantándola conmigo, dice así. Dice. Baby, no me llames que yo estoy ocupado. Olvidando tus males. ¡Ya qué! Ya decidí. ¿Cómo dice? Sentando, sentando. Yo ando de fe. Está loca. Pa' que con un flow nuevo caiga mi vida que haga. Lo muevo. Lo muevo de lado a lado. De otro lado. Yo hoy salgo con mi baby. De la disco por un lado. Canto de fe. No, 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 no. Que yo me libre de volver. ¡Vamos, rapida! ¡Vamos, rapida! ¡Vamos, rapida! Mira que tú. Mira que fácil te lo potecir. ABC. ¡No! One, two, three. Mira que fácil te lo potecir. Esta moto papilla no está pa' ti. Mira que fácil te lo potecir. ABC. Atención. Quiero ver a toda la fiesta cantando el corrito. ¡Dice! Yo ando de fe. Pa' que con un flow nuevo caiga mi vida. Por allí dice. Yo me voy a dejar de lado a lado. ¡Rubia! Yo salgo con mi baby en la disco. Dale caña, dale caña dice. Yo ando de fe. Chao. Que Dios me libre de volver. ¡Lo muevo! Yo me voy a dejar de lado a lado. Yo salgo con mi baby en la disco. ¡Dale caña, dale caña! ¡Dale mambo! Suena caña, timbo. ¡Eh! ¡Masquilito! ¡Chequea el sí! ¡Suega el combo! Ahora sí, cantando conmigo dice. Cuando despechamos, manos lao. Pa' que con un flow nuevo caiga mi vida caigao. No me voy a dejar de lado a lado. Yo a otro lado. Yo salgo con mi baby en la disco. ¡Coronao! Ya ando despechamos, alocao. Que Dios me libre de volver. No me voy a dejar de lado. Todo el mundo dice, yo salgo con mi baby en la disco. ¡Jap! ¡Soyito! Dale hey. Baby. Me quagan. ¡Soy en el combo! Y mi chiche, mi gente, atención Todo el que quiera estar con el combo Hasta las 7 de la mañana de fiesta Que me suba la mano arriba ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! Con la mano arriba ¡Con la mano arriba! Chequea el sí Yo es del papá De aquí bipolar y me gana un disco de oro Tu paña sabe que no se para parte Soy dueño de tu cora Me odia porque te acuerdas de mí cuando estás sola Y no lo entiendo Pues estaré El caminar de tus dedos en mi espalda dibujando Y pido al Que sepa comprender Estos ataques de celos que me traes Si yo no te vuelvo a ver Leyendo conversaciones antiguas Porque en el mar no puedo Debajo a la de mí siempre que escuches que veo Escúchalo, mi amor Si todavía me amas como antes ¡Qué bonito! Yo sé que en el amor soy un farsante ¡Yo sin ti no! Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Oye, nos fuimos en Perreo, Ayrún ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, oh! Yo quiero saber dónde está el grito Ferreira ¡Que estamos de fiesta!